Hola, buenas noches a todos. En primer lugar agradecer la cordialísima invitación del doctor Luis Fernando Pineda y el honor que nos hacen acompañarnos esta noche ha sido realmente una sorpresa, no lo esperábamos, cosa que nos alienta y nos estimula en este programa en el cual estamos implicados todos de educación médica continuada y de promover el desarrollo, la evolución y el estudio de la gastroenterología en nuestro país. Igualmente quiero agradecer a Gladys el haber aceptado también esta invitación. Gladys trabaja con nosotros en el servicio de gastroenterología de la clínica Porto Azul. Ella es la encargada y dirige la unidad de fisiología y de motilidad gastrointestinal y es verdaderamente un placer trabajar al lado de ella. Bueno, en relación ahora a la revisión y en ese sentido tengo que decir, bienvenido doctor, tengo que decir que ha sido un verdadero desafío el hecho de intentar hacer un enfoque práctico de un problema tan complejo como es la diarrea crónica. Ustedes al final me dirán si he logrado mi cometido o si por el contrario sigue siendo demasiado compleja la diarrea crónica. Básicamente los objetivos que me he trazado son revisar las causas más frecuentes y algunas menos frecuentes de diarrea crónica, indicar cuáles son los criterios de severidad de este síndrome y de gravedad, priorizar el orden de los exámenes complementarios y en este sentido podemos luego discutir lo que hablábamos con Giovanni y con Manuel acerca de qué es lo prioritario y luego cuáles son los exámenes complementarios de segunda o de tercera línea en ese sentido. Finalmente comentar algunas pruebas terapéuticas que son muy sencillas y que está al alcance de cualquiera de nosotros. Bueno. Al final de la charla de la doctora Pulgar nos habló de un paciente con un trastorno funcional digestivo. Realmente los trastornos funcionales del aparato digestivo son muy frecuentes. Todos reconocemos que al menos la mitad de nuestros pacientes que van a consulta tienen un trastorno funcional. Igual pasa en la práctica clínica general. Alrededor del 10% de los pacientes que ve el médico general son pacientes con síndrome de intestino irritable, que es uno de los más frecuentes. El 20% de la población tiene dispepsia funcional, otro 20 o 30% tiene enfermedad por reflujo, el 20% tiene estreñimiento crónico funcional. De manera que es raro que un individuo a lo largo de su vida no tenga algún trastorno funcional. En cuanto a los trastornos que afectan directamente el intestino, básicamente hay dos que pueden cursar con diarrea y son, como aquí se ha dicho, el síndrome de intestino irritable de predominio diarrea y la diarrea crónica funcional, que era el caso del paciente que presentó Gladys en la última presentación. Este paciente típicamente no tenía dolor abdominal. Un marcador clínico del síndrome de intestino irritable es que el paciente tiene dolor y que habitualmente el dolor cede o desaparece con la evacuación. Entonces, eso nos puede plantear en principio la diferencia entre síndrome de intestino irritable de predominio diarrea y la diarrea crónica funcional indolora. En cuanto a los síntomas de alarma, no me voy a extender porque Gladys ya los tocó detalladamente y creo que estoy revisando la charla de Gladys. Bueno, recordar que es muy habitual en la práctica la diarrea aguda. Ya definimos cuál es el tiempo de evolución. Consideramos que un paciente tiene diarrea crónica luego de tres o cuatro semanas de evolución. La mayoría de los pacientes con diarrea aguda tienen cuadros autolimitados y son diarreas leves a moderadas que no requieren un estudio diagnóstico. En cambio, los pacientes con diarrea crónica siempre deben ser estudiados. Así que cuando tengamos pacientes con criterios de diarrea crónica, debemos hacer unos estudios diagnósticos básicos que vamos a tocar a continuación. Desde el punto de vista de las características de las heces, ya Gladys nos comentó también que podemos clasificar a los pacientes con diarrea crónica en estos tres grandes grupos. Diarrea inflamatoria, donde hay productos hemáticos, o hay moco, o hay pus en materia fecal. La diarrea malabsortiva, donde habitualmente son de posiciones abundantes, de aspecto grasoso, malolientes, que en ocasiones flotan en el váter y que nos ponen en la pista igualmente con lientería, es decir, restos de alimentos sin digerir. Todas estas características clínicas que nos ponen en la pista de que la diarrea sea de origen malabsortivo. Y finalmente la diarrea acuosa, el paciente que refiere que sus heces tienen características de un producto acuoso, sin productos patológicos, sin sangre, sin pus, sin moco en la materia fecal. Como estamos en un área tropical, es muy importante recordar que las causas infecciosas de diarrea crónica son muy frecuentes, entre ellas bacterianas, parasitarias, y todos nosotros estamos familiarizados con esta entidad. Y en pacientes que vienen de otras áreas del mundo, y cada día es más frecuente la migración, la posibilidad de un spru tropical en personas que han venido de Estados Unidos, de Europa, porque hay que recordar que esta entidad precisamente fue descrita en soldados americanos que prestaban el servicio militar en Puerto Rico. Y básicamente se trata de una proliferación bacteriana, polibacteriana en el intestino delgado que conduce a un cuadro diarreico crónico de tipo malabsortivo. Igualmente, en cuanto a parásitos, recordar sobre todo en pacientes inmunodeprimidos o con VIH, la posibilidad de coccidios, giardias, estronjiloides, y sobre todo, criptosporidium, isosporabeli y microsporidium. Cuando las deposiciones son sanguíneas y estamos en el contexto de parásitos o infecciones, recordar por supuesto también la amibiasis, el estronjiloides, y cuando la situación clínica es de una anemia con deficiencia de hierro, una anemia microcítica, pensar en la posibilidad de uncinaria o estronjiloides. Y hemos tenido algunos casos en nuestra unidad muy disientes, la forma más cara de hacer el diagnóstico de una parasitosis es con una cápsula endoscópica. Hemos tenido un par de casos de anemia por pérdida crónica, donde vemos bailar, danzar las uncinarias en el intestino delgado y cómo al desprenderse de la mucosa se produce la hemorragia en estos casos. Entonces, de las etiologías más comunes del primer subgrupo de pacientes, y estamos hablando de diarrea hemática, tenemos las colitis bacterianas, sobre todo Shigella, Salmonella, Yersinia, Enterobacter, las parasitarias, la enfermedad inflamatoria intestinal, que fue el primer caso que comentó Gladys, la colitis isquémica y la colitis por radiación. Pasando ya al segundo grupo, a las diarreas con exceso de contenido de grasa o malabsortivas, recordar que la mayoría de ellas se originan en procesos inflamatorios de la mucosa. Y un subgrupo puede deberse a enfermedad pancrática crónica, específicamente las pancreatitis crónica, pueden desarrollar un cuadro diarreico severo con esteatorreas de 40 o de 50 gramos en 24 horas. Para que se hagan una idea, el contenido fecal de grasa en 24 horas no pasa de 7 gramos, y sin embargo, en pacientes con enfermedad pancrática puede llegar a, como decía, 40 o 50 gramos. En enfermedades que afectan la mucosa y como causa de diarrea malabsortiva, recordar el spru celíaco, el spru tropical y la enfermedad de Crohn. Entre las causas de diarrea acuosa, fíjense que la lista es bastante numerosa, como el síndrome de intestino irritable, medicamentos, infecciones crónicas, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, las posoperatorias. Es relativamente frecuente en la práctica clínica ver pacientes que han sido operados de estómago, hoy en día que estamos en el boom de la cirugía bariátrica, las resecciones de la vesícula, un 20% de los pacientes que son sometidos a colesistectomía terminan con diarrea crónica por mala absorción de sales biliares. Las neoplásicas, aunque es habitual que las neoplasias de colon izquierdo produzcan moco o sangre en la deposición, un subgrupo de pacientes solamente pueden tener una diarrea acuosa y ser el punto que lleve al diagnóstico de un tumor de colon. Igualmente, en la diabetes mellitus hay múltiples factores. Es muy frecuente que pacientes diabéticos nos consulten por diarrea y en este caso ellos pueden tener neuropatía autonómica visceral o pueden tener un SIBO, un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano del intestino. Igualmente, como causas de diarrea secretora, tenemos la endocrina, aunque son mucho menos frecuentes que otros subgrupos. Recordar entonces que cuando estamos ante cuadros de afectación colónica, tenemos entre ellas la colitis ulcerativa, el Crohn, las isquemias y hay una entidad recientemente descrita que es la colitis segmentaria asociada a enfermedad diverticular, que algunos llaman colitis diverticular. Y hemos tenido varios casos recientemente de esta situación. Los pacientes tienen diarrea y en el estudio colonoscópico alrededor de las formaciones diverticulares hay un verdadero proceso inflamatorio. Igualmente, la radiación, sobre todo en pacientes con carcinoma de próstata o en mujeres con CEA de cervix, que si irradia la zona pélvica, pueden quedar con deposiciones diarreicas y habitualmente tienen sangre cuando hacen proctitis actínica. El hallazgo endoscópico es claramente diagnóstico en estos casos. Entonces, en la diarrea hemática crónica, ya lo hablamos para el primer caso, el procedimiento de elección una vez hacemos los estudios de laboratorio básicos es la colonoscopia y las biopsias. Y nos va a servir fundamentalmente para distinguir la enfermedad inflamatoria intestinal de las colitis de origen bacteriano que también se pueden comportar con diarrea hemática. Entonces, en cuanto a la colonoscopia, hay algunos datos que nos pueden orientar a una u otra causa. Por ejemplo, las colitis infecciosas, sobre todo bacterianas, son a menudo en parches. En cambio, en la colitis ulcerativa hay una afectación continua, como la foto que nos mostró la doctora Gladys. En el Crohn, y hoy tuvimos esta mañana un paciente con enfermedad de Crohn en la unidad, que además hizo una colangitis esclerosante y un colangiocarcinoma. El paciente era un libro abierto de gastroenterología. Igualmente, la isquemia intestinal en la colonoscopia produce imágenes multifocales en pacientes con enfermedad cardiovascular avanzada, que es el dato clínico que habitualmente nos pone en la pista de una colitis isquémica. En cuanto a las enfermedades que producen esteatorrea, es habitual que el paciente pierda peso. Un paciente que tiene un síndrome malabsortivo, pierde peso. Otro subgrupo de entidades en las cuales hay pérdida de peso son las inflamatorias crónicas y las neoplásicas. Cuando, desde el punto de vista clínico, tenemos un paciente en el cual sospechemos que la diarrea es esteatorreica, es importante inicialmente pedir por lo menos una determinación cualitativa de grasa fecal. Y si esta sale positiva, definitivamente hacer el test de Van de Kammer, que nos va a permitir cuantificar el número de gramos de grasa neutra que expulsa el paciente en materia fecal. Y esto nos haría el diagnóstico definitivo de que estamos ante una enfermedad malabsortiva y que la patología se encuentra en el intestino delgado o en el páncreas. Otras pruebas para enfermedad pancreática menos usadas son el test de secretina, que solamente se hace en algunos centros de referencia, o pruebas indirectas como la quimotripsina o elastasa fecal. De todas maneras, estas pruebas tienen, en general, baja sensibilidad y especificidad. Recordar que en los síndromes de mala absorción habitualmente hay deficiencia de vitaminas liposolubles como la A, D y K, con osteomalacia, ceguera nocturna o sangrado fácil. Bueno, aterrizando entonces en cuáles serían los test de primera línea en pacientes con diarrea crónica, podemos decir que esta bioquímica completa que aparece en la pantalla debe incluir las pruebas de función tiroidea y los anticuerpos antiendomicio y antitransglutaminasa tisular, porque con estas dos pruebas podemos, con una alta sensibilidad, hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca, que aunque es más frecuente en la población infantil, cada día se ve más en la cuarta, incluso en la quinta década de la vida. Igualmente, ante la sospecha de mala absorción, por supuesto, como ya se ha mencionado varias veces, está indicada la endoscopia digestiva alta con las biopsias de duodeno. Recordar o pedir cuando estén ante esta situación que se tomen al menos seis biopsias duodenales. Está plenamente establecido que tomar cuatro biopsias de la segunda porción y dos biopsias del bulbo duodenal producen la más alta sensibilidad para el diagnóstico de las enfermedades del intestino delgado. De manera que este punto es importante, no es solo tomar una biopsia de duodeno, debemos hacer el mapeo completo con las seis muestras completas. Esto era a lo que me refería en este momento. En cuanto a los test diagnósticos de mala absorción, ya de segunda línea, si con lo inicial no hemos obtenido un diagnóstico, podía estar indicada una serie de intestino delgado, ya sea a través de TAC o de resonancia magnética, o solicitar al patólogo en las biopsias, tinciones especiales como rojo congo para amiloide, o tinción para linfomas con inmunohistoquímica, o cromogranina cuando estamos ante la sospecha de un tumor de origen neuroendocrino. Igualmente, la colangiopancreatografía retrógrada y la cápsula deberían reservarse cuando los test de primera línea o de segunda línea incluso han fallado. De manera que estas son dos herramientas que todavía tenemos en disposición en pacientes cuyo diagnóstico no ha podido ser establecido en los test de primera y segunda línea. Recordar un punto de la enfermedad celíaca que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Muchos pacientes no tienen diarrea, ni siquiera tienen pérdida de peso. Algunos tienen distensión abdominal o un perfil hepático alterado, sobre todo de transaminazas, o algunos pacientes con celíaca hacen deficiencia de hierro y uno se vuelve loco buscando el origen de la pérdida. Y el paciente lo que tiene es una enfermedad celíaca. En un subgrupo de mujeres hacen infertilidad o abortos frecuentes o recurrentes. De manera que debemos tener un poco el bombillo de la enfermedad celíaca. No todos los pacientes tienen diarrea crónica. Muchos tienen síntomas inespecíficos, ¿verdad? O estas situaciones que acabamos de mencionar. Hay algunas enfermedades intestinales muy infrecuentes. Por ejemplo, no sé si Luis Fernando ha visto Weeple. Yo creo que he visto una sola vez en mi vida una enfermedad de Weeple. Es una enfermedad rara que cuando uno se encuentra con una casi que la puede publicar. La gastroenteritis o esinofílica o los linfomas de intestino o la amiloidosis. Lo veremos más adelante que hemos tenido algunos casos de estos. Hace un tiempo se publicó en la Semana Americana este estudio que me pareció interesante en relación a la atrofia vellocitaria. Cuando tomamos biopsias del duodeno, un elemento fundamental es definir, y eso nos lo tiene que decir el patólogo con claridad, si el paciente tiene atrofia de las vellocidades, porque esto nos pone en la pista de una serie de enfermedades. En este estudio de 72 pacientes, el 30% no se encontró diagnóstico. Es todavía un desafío mayor la atrofia vellocitaria. Un subgrupo de pacientes, como era esperable, tenía enfermedad celíaca. Fíjense, fueron 72 pacientes en total, de los cuales 76, una gran proporción, dos tercios, tenían diarrea crónica. Y fíjense, la evolución era prolongada. Estos pacientes tenían casi dos años de evolución. Esto es la relación porcentual de lo que se encontró. 25% tenían espruz celíaco, tenían enfermedad celíaca. Y un 20% llamó la atención, la atrofia era secundaria a medicamentos. Y el más implicado fue este antihipertensivo, el olmezartán. 20% de los pacientes con atrofia estaban tomando este medicamento. Otras causas menos frecuentes fueron el espruz tropical, tener en cuenta que este estudio fue hecho en Estados Unidos, el sobrecrecimiento bacteriano, el espruz colágeno, la enfermedad de Crohn, la yardiasis y el linfoma. Estas son las vellosidades intestinales normales. Son de aspecto digitiforme. Y esto es lo que podemos ver al estudio microscópico. Y esta es una vellosidad completamente aplanada. Miren la gran diferencia de los dos estudios histológicos. Otro subgrupo de enfermedades que a veces no pensamos en ellas, pero que la incidencia en la población de enfermedades autoinmunes es bastante alta. Y es la enteropatía autoinmune. Un subgrupo de pacientes con Sjogren, son los más numerosos, en este subgrupo pueden hacer enteropatía autoinmune con síndrome de mala absorción. Enfermedades hepáticas como la colangitis esclerosante y la cirrosis biliar primaria pueden estar asociadas también a la enteropatía autoinmune, enfermedad tiroidea, neuropatía, nefropatía por IGA, alopecia, vitíligo, etc. Bueno, hemos revisado el tema de la diarrea inflamatoria y el tema de la diarrea malabsortiva. Pero como en el último caso, si no hay grasa en la materia fecal, ni hay sangre, entonces, y lo que echa el paciente es agua, estamos en el tercer grupo, diarrea acuosa. Una causa muy frecuente que vemos todos los días son estos factores como el alcohol, el uso de lácteos. Recordar que el 30% de la población aproximadamente tiene hipolactasia intestinal, tienen deficiencia de lactosa y estos pacientes hacen con frecuencia diarrea, sobre todo si hacen una ingestión importante por encima de 250 mililitros de leche al día. La mayoría de ellos hacen un cuadro diarreico. El alcohol, si uno se toma 4, 5, 10 cervezas al día, evidentemente el alcohol produce diarrea por secreción activa de agua y electrolitos e incluso por efectos móticos de productos no absorbidos. Suplementos nutricionales que hoy en día se usan con tanta frecuencia en el mercado, productos herbales y algo que está en muchos alimentos, fructosa y sorbitol. En estos casos, la diarrea habitualmente es osmótica. Los medicamentos, el 7% de todos los medicamentos producen diarrea. Un hecho muy frecuente en nuestra práctica que vemos con ustedes todos los días, es que los antibióticos son los medicamentos que con mayor frecuencia producen diarrea. Recordar una cosa, la mayoría de las diarreas agudas son virales o son toxi-alimentarias. Entonces, la mayoría de los pacientes con diarrea aguda no requiere antibiótico. Yo solía decir a mis alumnos, en diarrea aguda, mucho más importante es saber lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer. Entonces, antibiótico en un paciente que no tiene leucocitosis, que no tiene leucocitos en materia fecal, que tiene una diarrea aguda, es exponer al paciente a que efectivamente perpetúe o induzca un cuadro diarreico más severo. Por favor, no usar antibióticos en diarrea aguda sin una base que lo sustente. Dentro de los inhibidores de bomba, se ha visto hasta el 30% de los pacientes que toman lanzoprazol, hacen cuadros diarreicos. Los aines que usamos todos los días, los antidepresivos que inhiben la recaptación de la serotonina, psicolécticos, etcétera. Entonces, en la diarrea acuosa, como en todas las formas de diarrea crónica, es muy importante la historia clínica y en este sentido los antecedentes del paciente. Un paciente que sea diabético o que haya sido operado del tracto digestivo, colesistectomía, resecciones de estómago, resecciones de intestino, con mayor razón, a los pacientes que les quitan el ilion terminal, hacen diarrea en la inmensa mayoría de los casos, sobre todo si la resección es mayor de un metro, porque allí se encuentran los receptores para las sales biliares. Entonces, el hecho de un incremento de la excreción o de la llegada al colon de estas sales biliares produce una diarrea secretora muy importante. Por supuesto, la historia sexual. Muchas veces el debut de los pacientes con VIH es una diarrea crónica. Entonces, los hábitos sexuales son muy importantes de evaluar en estos pacientes. El examen físico, por supuesto, y los test que hemos ya mencionado, hemograma, una bioquímica completa, los test tiroideos, serología celíaca en todo paciente con diarrea crónica. Es lo más fácil, pedir una transglutaminasa, un antiendomicio, para descartar de entrada una enfermedad celíaca. Y, por supuesto, hacer un test de sangre oculta en heces. En las infecciones crónicas, los coprocultivos tienen relativamente poco valor diagnóstico, pero sí el estudio de los parásitos como la ameba, yardia, criptosporidio, blastomisis, etc. En estos casos, y era una de las preguntas que se planteó en la presentación de Gladys, la colonoscopia más biopsia pudiese ser una buena, de entrada, una buena elección una vez realizados los estudios bioquímicos de rutina y coprológicos de rutina. Recordar que hay una entidad, y en este sentido, una vez con Giovanni, recién llegado, no sé si se acuerdan, nos presentó un par de casos muy bonitos de la colitis microscópica o linfocítica. Es una entidad que se nos puede pasar porque, desde el punto de vista endoscópico, no hay ningún hallazgo en la mayoría de los pacientes. Entonces, si a uno le llega un paciente con diarrea crónica y te han pedido una colonoscopia, aunque el estudio sea normal, debemos hacer biopsias porque la colitis microscópica o linfocítica, como también se llama, produce diarrea crónica. Y entonces, podemos perder una gran oportunidad para establecer un diagnóstico en estos pacientes si no tomamos las biopsias, aún siendo el colon de características normales. La diabetes, ya hemos hablado bastante de la diabetes y los múltiples factores que en ella pueden llevar a diarrea crónica. La diarrea post-colesistectomía, fíjense, el 20%, ya lo hemos mencionado. En algunos pacientes es muy severa. Hemos tenido pacientes que tienen años con una calidad de vida pésima porque no pueden salir a la calle, porque la urgencia evacuatoria es tremenda. Estos pacientes, de forma, en ocasiones sorprendente, se mejoran con colestinamina. Los pacientes con diarrea post-colesistectomía, la mayoría tienen mala absorción de sales biliares en el hílion terminal por mecanismos no muy claros. Entonces, en estos casos, el tratamiento puede ser, en verdad, algo que modifique totalmente la calidad de vida del paciente. Hay algunas consideraciones sobre la fisiopatología de la mala absorción de sales biliares que no me voy a detener porque creo que me estoy extendiendo demasiado. Las diarreas secretoras por hormonas son relativamente raras. El doctor Ferris hace unos años presentó un caso de un paciente con un tumor que producía glucagon, era un glucagonoma, y hemos visto dos, tres, cuatro casos de síndrome carcinoide como causa de diarrea. Pero, en general, este es un subgrupo bastante limitado en cuanto a la frecuencia. Para terminar, casi, yo quería mencionar algunas pruebas terapéuticas. Yo creo que en la mente de todos nosotros está un paciente que vive en nuestro medio que come en la calle y que hace un cuadro diarreico crónico. Iniciar con un esquema, ya sea que encontremos parásitos. Algunos estiman que para que el coprológico sea positivo, se requieren seis o siete tomas. Entonces, se puede volver algo dispendioso. Y tenemos medicamentos con relativa baja toxicidad que se toleran muy bien en el mercado antiparasitarios que podemos usar de primera instancia. Y yo creo que esa es una opción. Ya sea que encontremos parásitos, por supuesto que sí, están plenamente indicados. Pero, en ocasiones, pudiese ser una alternativa, hacer una prueba con un antiparasitario. La colestiramina, ya la hemos mencionado. Un paciente que tenga diarrea después de colexistectomía o que tenga una resección de ilión terminal o que sea diabético, yo creo que dentro del enfoque inicial pudiese estar una prueba terapéutica con colestiramina. Las enzimas pancráticas en pacientes operados de cirugía bariátrica. Muchos de ellos hacen una alteración de la fisiología del tracto digestivo superior en cuanto a secreción de ácido e inactivación de las enzimas pancráticas que en muchos casos hacen una verdadera IP, una insuficiencia pancrática exocrina. Los antibióticos. Yo pienso que los antibióticos los debemos usar en un contexto adecuado, no de forma aleatoria y sin miramientos. Y ser muy cuidadosos, como decía hace un momento, en diarrea aguda. Yo, ante la sospecha de un sprut tropical, un paciente que tiene un síndrome de mala absorción y que en una biopsia de uodeno encontramos aplanadas las vellosidades y no tiene serología positiva para celíaca, yo creo que sería una buena indicación iniciar un esquema de antibiótico por 4 a 6 semanas. Los agentes de antimotilidad, cuando otras alternativas han fracasado o cuando no tenemos un diagnóstico definitivo o si ya hemos establecido que estamos ante una enfermedad funcional. Y los probióticos de dudoso valor en estos casos. Entonces, como conclusión final, podemos decir que sigue siendo la mejor herramienta clínica en la historia, seguido del estudio de heces, coprológico, coproparasitario, grasa cualitativa fecal. Son pocos exámenes y de forma sencilla. Y una bioquímica básica sanguínea que incluya pruebas de función tiroidea y anticuerpos para enfermedad celíaca. El segundo punto sería evaluar los diagnósticos más probables, factores que ya hemos mencionado de la dieta o medicamentos, excluir infección y parásitos y elegir una endoscopia digestiva alta o baja dependiendo del contexto clínico. Si todo es normal, pudiésemos entonces ya incluir una prueba terapéutica. Y como cuarto punto, considerar siempre primero lo más frecuente. Pero lo infrecuente también existe. Y para terminar les voy a mostrar tres casitos. Este fue un chico de 18 años que tenía dos años de evolución con una diarrea, había perdido 20 kilos y en la sala de hospitalización no se le acercaban porque todo el mundo decía que tenía VIH, a pesar que la serología repetidamente fue negativa. Le hicimos un estudio endoscópico ante el cuadro de diarrea malabsortiva de marcada pérdida de peso para tomar biopsias del duodeno. Y nos encontramos con esta imagen que no es muy buena, pero donde se ven múltiples nódulos con una imagen en empedrado tanto en la segunda como en la tercera porción del duodeno que nos puso en la pista de una hiperplasia nodular linfoide. Y las biopsias demostraron esto, había verdaderos folículos linfoides en este paciente y además tenía una yardiasis severa. En múltiples ocasiones en los estudios coprológicos había una yardiasis abundante y entonces atamos cables, malabsorción, más yardia, más hiperplasia nodular linfoide, le dimos a la tecla y hay una entidad que es la inmunodeficiencia variable común. Solicitamos los títulos de inmunoglobulinas y todas estaban cuatro o cinco veces por debajo de los niveles normales confirmando el diagnóstico de esta entidad y cosa que presentamos en la revista hace muchos años española de gastroenterología. Y este segundo caso, un paciente masculino, hermano de una enfermera que tenía una diarrea acuosa, aumento progresivo del perímetro abdominal en el último mes y onda cítica positiva con derrame pleural derecho, era un cuadro bizarro y como dato llamativo en el hemograma tenía 42% de osinófilos y los coproparasitarios seriados fueron negativos porque uno en principio con una eosinofilia y diarrea uno puede pensar de entrada en una enfermedad parasitaria. Sin embargo, las biopsias de este paciente demostraron un abundante compromiso eosinofílico y nos permitió el diagnóstico de una gastroenteritis osinofílica que también presentamos en la revista colombiana de gastroenterología hace unos años. Para terminar el último casito, una mujer de 58 años que tenía síndrome nefrótico y un hígado inmenso que no le cabía en el abdomen. Con la sospecha de amiloidosis le hicimos la biopsia de duodeno y pedimos la atención con rojo congo, la cual fue francamente positiva en unas imágenes muy bonitas de la abundancia del material amiloide que nos permitió también establecer el diagnóstico de amiloidosis sistémica. Esta paciente posteriormente hizo un cuadro florido de mieloma múltiple. Era una amiloidosis asociada a mieloma múltiple. Esta es la última diapositiva. Entonces podemos, intentando sintetizar al máximo, decir que ante todo paciente con diarrea crónica, debemos luego de la clínica y la bioquímica básica, intentar incluirlo en uno de estos tres grupos. Si es una diarrea hemática o es malabsortiva o es acuosa. Si el paciente tiene una diarrea hemática, definitivamente el procedimiento de elección es la colonoscopia más biopsias. Si es malabsortiva, clínicamente debemos solicitar grasa fecal, transglutaminasa y endomicio. Y si es acuosa, intentar establecer la osmolaridad fecal con una fórmula muy sencilla. Y si esta osmolaridad es mayor de 125, la diarrea osmótica. Y si es menor de 50, estaremos ante una diarrea secretora. Estos pacientes con diarrea acuosa igualmente deben ser sometidos a estudios de grasa y de serología en sangre para descartar una enfermedad celíaca. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.